Estos temas es necesario tenerlos en cuenta cuando uno hace una investigación dentro de la llamada historia jurada o dentro de la llamada historia inmediata basada en testimonios. El testimonio para la historia inmediata es fundamental y mejor si el informante ha tenido experiencia directa. Bueno, está vivo, si está muy inmediato, puede ser que sea muerto también, entonces tengo un informe mi cargo, pero es más fácil tener cuando el proceso está en curso. ¿Qué otros aspectos es necesario o es recomendable tener en cuenta cuando se realiza la historia inmediata? En la anterior clase hemos visto un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Digamos la guerra de Rusia-Ucrania, puede ser, todavía está en curso y nadie sabe exactamente cuándo va a terminar, hay algunos pronósticos que tampoco hay gran certeza de que se cumplan. Y a veces son parte del discurso político o también del interés, del enfoque o del sesgo, de quien los dice. Entonces hay un proceso que está en curso y que no se sabe cuándo, por lo menos se puede establecer una fecha de finalización, aunque eso es relativo también. La segunda guerra mundial, ¿cuándo terminó? Algunos dicen, bueno, con las dos bombas atómicas, ¿no? Algunos dicen con la revisión de Japón. Bueno, algunos dicen que todavía hubo otros acontecimientos que fueron la secuela, la implementación del Plan Marshall, por ejemplo, para la reconstrucción de países como Alemania. Entonces, las fechas no son drásticas, ¿no? ¿Cuándo terminó la pandemia de la COVID-19? ¿Ya ha terminado? El otro día hablábamos sobre esto, ¿no? Y se ha preguntado, ¿se han hecho lo de una quinta dosis? Nadie, ¿no? Cuarta, nadie. Creo que había tú, ¿no? Sí, cuarta dosis, ya, muy bien. Tercera, más. Para ti que ha terminado, perdón, para ti que has hecho vacunar con la cuarta dosis. ¿Ha terminado la pandemia? Tal vez sí, tal vez no. ¿Creen que sigue la pandemia? Sí, ¿no? Hay nuevas variantes. Creo que en China ahora todavía hay una cantidad enorme de muertos. Entonces, es también difícil establecer el fin, el fin de una pandemia. ¿Cuándo acaba la peste negra? ¿Cuándo ha comenzado? ¿Alguien sabe la fecha? El 448. ¿1.300? 4.400. 1.300. Ah, 1.348. Exacto, 1.348 y según los historiadores dura hasta 1.350, pero pues dicen, no, dura más, este, no es tan fácil, ¿no? Claro, en algún lugar tal vez desapareció antes, pero el otro siguió lo que está pasando ahora, ¿no? En China parece que se ha recrudecido, aunque claro, con ese país las informaciones son bastante infiables, ¿no? Es decir, no se sabe si realmente es así. De todas maneras, no es pues tan fácil establecer fechas. Y en estos casos, y más si se trata de acontecimientos en proceso, podemos decir, por ejemplo, que algunos dicen que la Seguridad Negros Mundial terminó con la instalación de las Naciones Unidas en 1848, bueno, no puede ser, ¿no? Porque además ahí se establecen las condiciones para la vida de los países, ¿no? Condenando, entre otras, las guerras de invasión, ¿no? Que se apropie del territorio. Después eso ha sido ratificado por otras convenciones, etcétera. Entonces las fechas, especialmente de los procesos que están en curso, no es tan fácil de determinar. Y si yo quiero hacer una historia inédita de la pandemia, bueno, tengo que fijar para mí mismo un corte. Eso es importante, ¿no? Tener el corte. En análisis políticos, yo enseño a mis estudiantes de ciencias políticas, lo fundamental cuando están haciendo una tesis es señalar el corte temporal, ¿no? De tal año a tal año. Y algunos un poco con optimismo, ya digamos este año, ¿no? 2023. Ya, yo voy a hacer mi tesis desde el año 2019 hasta el año 2025. Pero si estás haciendo tu tesis ahora, no puede ser, no, es que voy a hacer los pronósticos de lo que va a pasar en 24 y 20. No, no puede ser, ¿no? Eso no tiene valor académico. Al final, eso te puede hacer, de acuerdo a la tendencia, es posible, ¿no? Y además sin señalar, pues, ¿cuándo, no? O con algo aproximado. Pero así establecer el corte en el futuro es, pues, absurdo, no tiene sentido, ¿no? Entonces siempre hay que hacer el corte antes del presente, o sea, hasta el pasado. Cuanto más cerca está del presente, es más inmediata, ¿no? Ahora, ¿qué riesgos hay? Como hemos visto, lo que decía Hobsbawm, la zona de sombra, ¿no? Aquí está. La zona de sombra, si está muy cerca, es decir, habíamos hablado, ¿no? Yo estoy investigando la pandemia y resulta que mi familia ha muerto en la más cercana dos personas por la pandemia. Entonces me afecta, me ha afectado, es algo muy duro para mí. Y lo que escriba no va a ser desde fuera, no, siempre va a tener algo de que me incumbe emocionalmente, afectivamente, como una desgracia, no solo de mí, sino de la humanidad entera. Entonces, va a haber un sesgo por mi propia experiencia. Y si eso lo hago muy cerca en relación con el momento en que murieron mis dos parientes, digamos, va a haber mayor sesgo. Si escribo después, digamos, de cinco años, digamos, ha muerto el 20, escribo el 25, mi posición ha de ser más objetiva, más calmada, más distanciada, es decir, temporalmente, lejana, relativamente, de esos acontecimientos que me van a afectar. Entonces la zona de sombra ha de ser menor, o sea, la sombra ha de ser menor porque la proximidad no es tan cercana. Bueno, entonces hay que hacer el corte temporal. Yo voy a empezar, incluso puedo empezar antes, no, no en diciembre del 19, que se ha establecido el brote en Wuhan, sino antes. Puedo comenzar desde el 19, 18 también, entonces está bien para contextualizar. Y también puedo empezar desde el siglo XXI, fíjense, han habido varias epidemias, creo que algunas alcanzó extensión continental y que han sido mortíferas, gravemente mortíferas, del ébola, por ejemplo, en África, creo que era el 2003. Entonces puedo hacer un resumen en mi trabajo de las pandemias o las epidemias con grave índice de mortalidad y morbilidad en el siglo XXI, para presentar como antecedentes, está bien. O si quiero solamente de la COVID-19, desde el 18, 19, etcétera. Y sigo, sigo recurriendo siempre a informantes, si quiero hacer historias inmediatas. Ahora ustedes dirán, ¿quién va a ser mi informante? Bueno, todos hemos vivido, todos hemos vivido la pandemia de una u otra manera. En nuestro país no ha sido tan grave, ¿no?, como en otros. Ahora, ¿cómo se mide la gravedad? Por ejemplo, por el promedio de muertos, no por la cantidad absoluta, eso es hacer malas estadísticas, ¿no? Las malas estadísticas, yo voy a decir cuál ha sido el peor país, cuál es el peor país, el que tuvo más muertos, digamos, desde el 13 de marzo del 2020, que es cuando la OVS declaró la pandemia, hasta, digamos, el 31 de diciembre de 2022. Ese es mi corte, siempre tengo que establecer corte temporal. Si tienes alguna opinión, vas a compartirla con todos, por favor, ya. No conversen entre ustedes. Entonces, con el corte establecido, voy a decir cuál ha sido el peor país. ¿Cuál es el peor país? No puede ser una magnitud absoluta. Creo que esta absurda ha tenido, no me acuerdo bien, medio millón de muertos, algo así, ¿no? Pero es enorme. Tengo las estadísticas, pero el corte no está bien. ¿Cómo se establecen las estadísticas, por ejemplo, referentes a la mortalidad? Se establece en proporción con la población. Entonces, es porcentaje de la población. Y el país que tenga mayor porcentaje en el mismo lapso, es el que ha tenido mayor daño de mortalidad de la enfermedad. Y así también puedo ver las ciudades, ¿no? Bérgamo, por ejemplo, ha sido la primera etapa terrible. Un índice de mortalidad como en ninguna otra parte. Y como en ningún momento en el siglo XXI. Entonces, esa es una manera de medir las consecuencias mortales de la pandemia en ciudades o en países. Siempre correlacionando un porcentaje con la población. No son magnitudes absolutas. No es decir, ah, 500 mil aquí, 600 mil allá, 600 mil así de peor. No necesariamente es así. Sí, nosotros, ¿cuántos hemos tenido? Creo que no hemos pasado de los 20 mil, no me acuerdo bien, no es lo que hace esta vez, pero era algo así, ¿no? Digamos en ese lapso, que es 20, 21 y 22, aunque no todo el 20, dos meses menos del 20. Entonces, eso, por ejemplo, hay que conocer para tener el cuadro. El cuadro de dónde fue terrible. Otro país donde fue terrible era Ecuador, por ejemplo, ¿no? Que los bolsos estaban en la calle y no podían los poder enterrar. Todos los centros hospitalarios estaban colapsados. Entonces, también hay que ver las etapas. Porque en ese lapso de casi tres años, un buen trabajo sería establecer las etapas a nivel de la pandemia, ¿no? Que corresponden, pueden corresponder con las variantes. Entonces, voy a periodizar. Y los primeros meses han sido terribles. Yo creo que el peor año ha sido el 2020, ¿no? Con los estragos que ha hecho la primera variante del coronavirus. Bueno, entonces, tener esa información, periodizar los tres años, me va a permitir ubicarme, ¿no? Entonces, un informante de Bérgamo, por ejemplo, aproximadamente en junio, mayo, junio del 2020, que pueden que viajar a Italia y demás, no. ¡Ay! Esa es la maravilla de la tecnología hoy día. Fíjense, busco y voy a encontrar entrevistas a, bueno, alguien que ha vivido eso, a un médico, que tal vez murió después, a la autoridad del alcalde. Entonces, esas entrevistas, gracias a la tecnología YouTube, etc., claro, a veces hay que pasar cierto tiempo buscando, las puedo usar. Y obviamente las cito como entrevistas que están en línea, ¿no? Y que algunos datos me van a dar, que me van a mostrar cómo viven esas personas, cómo vivieron esas personas, tales acontecimientos. Entonces, aparte de que yo puedo entrevistar a mis familiares, a mis amigos, a mis colegas, sobre cómo han vivido alguien que perdió a su ser querido, digamos, en mayo del 2020. Bueno, que es valioso, ¿no? Es valioso, fíjense, con todas las prevenciones que hemos dicho sesgos, cargas, si es experiencia directa o no, que es lo que me cuente, como parte de historia oral. Y cómo se lo cita, obviamente, como testimonio, ¿no? Entonces, pondrán en el trabajo entrevista a fulano de tal, o entrevista anónima, porque el otro no quiere decir su nombre, ¿no? O que no se ponga su nombre efectuada en tal fecha. O, véase y el enlace de una entrevista a un bergamasco, el vecino de Verdon, que vivió ese tiempo tan dramático. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué decían los chinos? Ahora, también tengo que ser hábil, tengo que ver los delatorios de teoría, conspiranoica y demás, ¿no? Que hay muchos. Tampoco voy a ser ingenio y decir, si esto ha pasado, porque hay alguien que dijo, si los chinos han hecho a propósito para destruir Estados Unidos, y no sé qué. Hay eso, ¿no? Claro, poner eso como testimonio ya es, pues, el colmo de la ingenuidad. Eso, que la haga alguien que no tiene ninguna formación académica ni ningún criterio para discernirlo, que en una entrevista siempre hay elementos subjetivos, siempre hay exageraciones, como hemos analizado hace un momento, ¿no? Y no haga eso, no cierna lo que la misma entrevista puede ofrecer con criterios. Hay varios criterios, un criterio, por ejemplo, la triangulación, que ustedes deben conocer, ¿no? Que lo que dice hay que contrastarlo con otras dos fuentes, que puede ser otro testimonio y alguna otra fuente diferente, por ejemplo, una información oficial. Entonces, el método de la triangulación que permite establecer en qué medida un testimonio, un conjunto de contenidos narrados por alguien, que son exagerados, posiblemente no sean fidedignos, ¿qué quiere decir fidedigno? Que esa persona, pese a todo lo que pueda tener de subjetivo, está refiriendo a algo que en gran medida posiblemente haya sucedido como dice que sucedió. Entonces, los testimonios que puedo conseguir no se reducen también en torno, ¿no? A la ciudad de La Paz, lo que he vivido. En mi opinión, aquí hemos vivido no en condiciones terribles, ¿no? Hemos vivido de una manera media, diría yo, ¿no? la pandemia, es decir, han habido situaciones muy graves, muy terribles para muchas familias, situaciones de muertes realmente que pusieron en evidencia la falta de preparación para la salud pública, que puso en evidencia la corrupción, ¿no? Era el colmo, era una situación de emergencia sanitaria de algún tipo robando lo que debería servir para conseguir respiradores. El colmo, ¿no? Ese tipo de gobernantes realmente nefastos, eso es lo que nosotros estamos. Pero bueno, entonces, preguntar sobre eso vale la pena, ¿no? ¿Quién ha criticado eso? A fulano, a él le voy a entrevistar, le voy a preguntar más de lo que ha dicho, esa es una buena fuente, ¿no? Y le pregunto más de lo que ha dicho, ¿usted ha denunciado a fulano de tal como corrupto en plena pandemia? ¿Cree que las condiciones han mejorado desde ese momento? No, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido con esas personas? Algunos se han dado la fuga, ¿no? Me acuerdo de una que tiene un cargo alto, que se denunciaron y demás, se escapó, ¿para qué no le hagan juicio y demás? Bueno, entonces, fíjense, los informáticos pueden ser de toda procedencia, mis familiares, mis amigos que han sufrido la pandemia, algún médico, yo, no sé si han visto lo que les envié, ¿no? Hay dos médicos en esa compilación, del doctor Elio Calvo, muy bonito dice en el evento, yo he puesto eso es en la introducción, que su alumno era un médico internista, llegó al médico, ¿no? en la pandemia, no sé si han visto la liga en la introducción, y que le confesó a él lo deprimido que estaba por no saber a quién aplicarle la UTI, la unidad de terapia intensiva, si a un viejo que estaba ahí pidiendo, necesitando, o sea, uno de edad media, digamos, entre 30, 40 años, que estaba, que era un trabajador, un profesional, o a un joven, estaba en sus manos decidir quién vive, quién muere, porque no están precarias las condiciones, solamente había un A, no para tres, sino para diez, entonces, eso le confiesa su alumno al doctor Elio Calvo, y le muestran su desesperación, su campo de conciencia, de decir que sea este, no que sea este otro, y lo dramático de lo que cuenta el doctor Elio, es que su alumno se murió, se cuenta que es un alumno, fíjense, sí. Sobre el tema, doctor, alguna vez ayer, creo que en dos mil, no, escucho bien. Ah, perdón, en dos mil veintis, no sé si me equivoco, leía una vez un artículo que decía, de un filósofo llamado Peter Singer, que planteaba la idea de que una pandemia, había desmascarado la moral de la sociedad, de que de que algunas vidas valían más que otras, por decirlo así, por eso es que existía la idea de sacrificar a ciertas personas para que otras puedan vivir, por decirlo de cierta manera, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? En algunos países se establecieron la prioridad, ahora no fue esto muy público, ¿no? La prioridad que era que los viejos no son su prioridad finalmente, porque si se juega la vida de alguien que está en la flor de la vida, que puede dar mucho más a la sociedad, o un joven que está en formación, etc., y alguien que ya está jubilado, etc., el jubilado que necesita ayuda, etc., no es pues la prioridad, es cierto. Ahora, por otra parte también les he referido a ese folleto, ¿no?, la Copa de Wuhan, que ya hay excesos, ¿no?, como echar la culpa a los gobernantes, ha habido esos casos de corrupción internamente reprochables, pero decir como Zizek, ¿no?, este es el golpe mortal, a los vil, al capitalismo, parece algo para niños, ¿no?, para que aciente un cartoon, ¿no?, el golpe mortal de los tres dedos, de los tres pasos y no sé qué cosas, que le da el coronavirus al capitalismo, va a caminar tres pasos más y se va a desplomar, ¿no?, pues, es eso, tampoco lo académico puede servir para semejantes arbitrariedades e insultos a la inteligencia, ¿no?, hoy en día el capitalismo está soportando las crisis que tiene que soportar y la peor la de la guerra, ¿no?, pero bueno, en relación con la pandemia, no ha sido ni mucho menos un golpe mortal contra el capitalismo, ¿ha puesto en evidencia las grandes ministraciones? Sí, la inmoralidad de algunos gobernantes que roban en plena emergencia sanitaria con un dolor gigantesco o una parte considerable de la población y, claro, los sistemas jurídicos que no los persiguen, no los castigan. Entonces, todo eso debo tener en cuenta y como hemos visto también, debo tener en cuenta conocimiento disciplinar específico. En el texto que les he dado, yo me he preocupado de invitar expertos de alto nivel, una psicóloga, doctora, una bióloga, la psicóloga doctora en México, una doctora en biología en Alemania, el doctor Helio Calvo, ha estudiado doctorado en Bristol, en Inglaterra. Entonces, no son personas que van a enunciar criterios de Vox Populi, ¿no? Sí, el doctor de Vox Populi, cura, entonces todos vamos a... No, pues, son personas que van a decir lo que realmente desde el punto de vista académico se necesita conocer. Y yo, como académico que estoy haciendo la historia inmediata de la pandemia, digo, con ser posiciones fundamentadas, científicas, académicamente, serias. Además, en cada artículo, o sea, de la biología, de la psicología, de la medicina, el artículo del doctor Zambrana es muy interesante, fíjense, porque señala cómo es realmente la recuperación, la recuperación física. Y la de C.C. Gribowski es la recuperación psicológica, que no es nada fácil, ¿no? Pensar, bueno, se murió nuestro hermano, mis papás están destruidos, sus hijos huérfanos, pero bueno, mañana estamos todos bien, ¿no? No es así, ¿no? Incluso padecer la enfermedad en la casa, ¿por qué? Bueno, pues muchos tenían que estar en la casa, ¿no? No sé, alguien no ha tenido un pariente cercano que no haya enfermado, ni uno, es decir, alguien, digamos acá, José, ninguno de sus parientes ha enfermado, aunque sea levemente del COVID-19, ¿hay alguien? Todos, ¿no? Todos hemos vivido. Mi hijo, yo estoy hablando, de verdad, soy enfermado, mi madre, que tiene más de 80 años, enfermado, pero felizmente se ha recuperado, ¿no? Pero, ninguno de los dos han ido a un centro, a un hospital, y claro, la angustia que crea eso, ¿no? Se puede morir, ¿qué hacemos? No hay cura, y todas las personas recurrieron al dióxido de cloro por su desesperación, Entonces, entrevistarlas a esas personas, por ejemplo, puede ser, digamos, mi primo, ¿no? Mi papá ha muerto, ¿qué opinas de lo que ha pasado? El dióxido de cloro no sirvió, ¿ahora harías lo mismo? ¿Buscarías otro remedio? Si podrías retroceder, entonces, ese tipo de entrevistas para reflexionar, incluso para el propio entrevistado, para ver cómo la gente ha asimilado, ha superado, o todavía les está afectando, yo creo que hay mucha gente que todavía les afecta, ¿no? Haber perdido un pared cercano por una pandemia en pleno siglo XXI, donde se suponía que la ciencia estaba tan desarrollada, que ninguna enfermedad podía golpear a la humanidad a nivel global. La pandemia significa eso, ¿no? No es una epidemia, es una enfermedad en todo el globo, pero además incurable, y hoy día sigue siendo incurable, como lo es el SIDA, pero, ¿quién habla del SIDA ahora? Nadie, ¿no? No se puede, tal vez algún grupo todo llega a hablar, pero en los 80 era terrible, ahora claro, un historiador de los años 80 que haga la historia inmediata del SIDA, posiblemente hoy día ese mismo historiador sobre el mismo tema haría otra cosa, puede ser, pero también tiene valor que en ese momento publique, como una voz intencionalmente objetiva, como una voz que busca un equilibrio académico, yo haciendo esa compilación, porque he hecho dos eventos en el IEB donde trabajo, en realidad he hecho más, he hecho cuatro sobre la pandemia, he invitado a los que tal vez a muchos de ustedes han leído, médicos, psicólogos, biólogos, después politólogos, había como dos politólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? hay un próximo también, aparte de mi artículo, que es una modesta contribución, entonces, he buscado opiniones de expertos sobre sus propios campos, ¿no? y hay una politóloga que ha escrito sobre cómo deberían cambiar las ciudades, no sé si han leído eso, ¿no? de Capobianco, que es la mamá, de Susana Capobianco, y que dice las enseñanzas que da la pandemia para cambiar las ciudades, que está muy bien, pero además en cada artículo ustedes van a encontrar una gran bibliografía teórica y a veces hasta estas entrevistas, noticias, que les podrían servir para ver desde otro punto de vista esa información que ha motivado que ese autor escriba lo que escribió, sobre lo que escribe está Magister que vive en Alemania y que tiene esa experiencia de cómo se han modificado se han modificado algunas ciudades y lo que ha leído también, es que por ejemplo va a ser más la cantidad de teletrabajo, que puede ser obvio, pero realmente debemos tener en cuenta esas cosas, ¿no? ¿y nuestro país qué hace? Elimina el horario continuo, imagínense esa falta de criterio, muy apresurado al parecer porque igual no sé si ha escuchado en las noticias el ministro de educación recién ha propuesto que se haga clases virtuales por la emergencia del dengue, entonces ante una emergencia sanitaria yo creo que como medidas de gobierno lo primero que deberían proponer es eso, ¿no? cuando ya está todo hecho. Claro, además la tendencia mundial es a trabajar más distintos hogares, obviamente lo que sea posible, ¿no? Esa es la tendencia por muchos factores, eso aliviana la contaminación ambiental porque uno ya se transporta todos los días ida y vuelta, en nuestro país ahora hay que transportarse no dos, sino cuatro veces y claro, creen que es una maravilla, una mentalidad provinciana que no distingue las tendencias mundiales y que no distingue las necesidades, el tráfico nomás en la ciudad de la paz es pues fatal y con el horario discontinuo ya se va a multiplicar la dificultad además de la contaminación, por ejemplo, entre los pocos países con vehículos con diésel está prohibido en una gran cantidad de países vehículos con diésel han visto lo que contamina ¿sí? ¿no? Sí, pero además los gases de efecto invernadero que es salen de los vehículos a diésel no se gasolina también pero es pues muchísimo menos entonces fíjense todo eso hay que tener conciencia y conocimiento y lo que he buscado con esa publicación que han sido como digo cuatro eventos institucionales es mostrar al público y a los lectores opiniones desde distintos puntos de vista la recuperación física psicológica cómo las ciudades tendrían que cambiar cómo tendrían que prepararse cómo tendría que haber infraestructura sanitaria no solo para otras epidemias o pandemias como el dengue es difícil que el dengue sea pandémico pandémico supone que gracias a los medios de transporte una enfermedad incurable termina las pandemias a todo el globo que ha sucedido efectivamente fíjense desde el primer caso que es el 31 de diciembre de 2019 hasta el 13 de marzo que se ha declarado la pandemia son dos meses y medio dos meses y medio para difundirse por todo el mundo constatarse verificarse llevar a centros y decir si este está y se muere esto es rapidísimo es rapidísimo que pase eso en todo el mundo bueno antes las pandemias se restringían a Europa ni siquiera a toda África tal vez la parte norte de la África la peste de Justiniano por ejemplo entonces eso también se cree y en la bibliografía hay algunas referencias si a ustedes les interesa conocer muy bien el tema con la experiencia de personas especializadas no van a ser biólogos hay que entender lo que desde la biología es un virus lo que es la evolución de un virus evoluciona el virus sí claro ahora una variante es una evolución técnicamente no no es un salto cualitativo la evolución es eso entonces no es lo que considerar evolución biológicamente del virus que aparezca una variante digamos la variante omicron en comparación a la variante alfa o beta entonces todo eso obviamente no van a ser expertos pero deben conocer para que cuando escriban tengan conocimiento y comprensión ahora no se si han leído tal vez puedan hacerlo el doctor Zambrana habla de incluso cómo llega hasta el cerebro ¿no? del virus eso incluso hubo una pregunta de la bióloga que le hizo realmente es así él respondió que muy probablemente sí entonces ese tema por ejemplo es interesante ahondar con artículos más recientes entonces una verdadera historia inmediata muestra pues al investigador al día ¿qué quiere decir al día? primero que no tenga creencias totas ¿no? como que el coronario se cura con el diófido del gloro segundo que desheche las teorías conspiranoicas ¿no? que abundaban tercero que no hacerte esas esos abusos de responsabilidad a los políticos como para ganar fama como que denuncia a alguien la enfermedad para liquidar el capitalismo por ejemplo ¿no? cuando lo cierto es que los países socialistas han falseado y ocultado información y en primer lugar China entonces esa es la realidad esa realidad hay que ponerla en evidencia no se puede pasar por alto ¿no? ¿quiénes han sido? ¿cuáles han sido los países que han tergiversado han ocultado han mentido? todavía hoy todavía hoy China se niega a que se investigue a profundidad la procedencia en un gran de laboratorio que tal vez tenga responsabilidad no necesariamente consciente puede ser también un accidente un accidente de fuga genética puede ser es decir que se escapó el virus y comenzó a infectar o también puede ser lo otro ¿no? que los murcielos el pangolino hay varias teorías y hay que ver lo último lo más fundamentado y en ese caso por ejemplo la ONCE es una institución que tiene muy buenas publicaciones muy equilibradas muy científicas muy fundamentadas que un historiador que está haciendo historia inmediata de la pandemia él no lo sé entonces no es una tarea pues de poner lo que se ha sufrido mi familia y eso mostrar como historia inmediata de la pandemia puedo incluir testimonios de personas de mi familia que han sufrido yo mismo que he sufrido que he padecido como también otros ¿no? yo creo que en mi caso como les decía yo no he tenido gran padecimiento ¿no? dos personas muy cercanas se han enfermado pero se han curado ha sido trabajoso tener que llamar convocar incluso por internet aquí una consulta virtual le dicen los síntomas etcétera bueno pero al final dos meses y ya están bien entonces en cambio otras personas sí yo conozco que han visto a su padre morir que han recorrizo al coronavirus o perdón al dióxido de cloro o con la esperanza de salvarlo etcétera salvar a sus personas heridas y no lo han logrado entonces todo eso yo debo constelar con conocimiento académico de la medicina de las ciencias puras ¿qué significa la aparición de una variante y por qué algunas eran más letales que otras y eso como periodizo en los casi tres años en las distintas etapas como los picos y cómo se han dado las teorías de los picos y de las mesetas en la mortalidad a nivel global y cuáles han sido los países de mayor mortalidad y mayor morbilidad y por qué por qué se ha dado por ejemplo en Ecuador que haya un sepulso en las calles yo me acuerdo muy bien era terrible no iba a ser el único país entonces analizar esos casos mostrar las características de lo que ha sido esta pandemia teniendo en cuenta algo que yo quiera resaltar puede ser por ejemplo el sufrimiento o la mortalidad o lo que sea en ese lapso de tres años con conocimiento disciplinar de la biología con conocimiento de lo que la tecnología ha dado lugar porque en gran medida también la tecnología ha multiplicado los efectos de la pandemia es decir la ha acelerado y la ha agravado porque claro con los aviones que se disponen hoy desde China pueden dar la vuelta al mundo en pocos días pacientes a personas infectadas no hay pacientes cero etcétera bueno entonces fíjense la importancia que tiene la el conocimiento disciplinar al día no estoy hablando sería absurdo de que ustedes se conviertan en expertos en todas estas disciplinas medicina física en psicología de recuperación en biología sobre microorganismos pero que tengan información fidedigna de personas con aval académico es necesario y eso para hacer historia inmediata cuando se hace historia de 100 años esto no es necesario puede servir para hacer la historia digamos de una pandemia anterior en nuestro país ha habido ha habido peste negra ¿sabían ustedes? creo que era 1900 no estoy muy seguro 19 creo en el contexto de la gripe española aquí también un poco después pero no ha sido muy grave pero hay anuncios en periódicos etc entonces yo quiero por ejemplo hacer la historia de eso de la peste negra en Bolivia que no me colombie en el año obviamente y si he hecho esto antes tengo mayor conocimiento de que en que consiste una pandemia por que es una enfermedad infecciosa que tipo de vector la ocasiona que puede ser un virus una bacteria el cólera por ejemplo es una bacteria no es un virus entonces tengo que entender bien la diferencia y también comprender los efectos nocivos la mortalidad etc aquí también muestro ya les envié esto otros aspectos por ejemplo yo tengo que hacer referencia a los efectos económicos de la pandemia que hay muchos estudios fíjense ahí ya puedo restringir el espacio del objeto de estudio por ejemplo América Latina o Bolivia la CEPAR por ejemplo hay publicidades muy buenas sobre los efectos de la pandemia a a Latinoamérica a los países de Latinoamérica después del 2022 o por lo menos después del 2021 entonces eso también debo conocer sobre la educación bueno cambia radicalmente ¿no? y ustedes son testigos también son testigos no van a ser solo historiadores inmediatos van a ser testigos de lo que han vivido y tendrán opinión de si ha sido qué ventajas tuvo qué obstáculos se presentaron qué tendencias se desarrollaron yo personalmente les digo he percibido cada vez más fuerte la tendencia a conectarse y no atender de los estudiantes y de los docentes a no entender las posibilidades que se les presentaban porque realmente con las clases virtuales hay pues muchas más posibilidades ahora fíjense usamos un poquito diapositivas puedo poner una película y si tuviese una conexión a internet incluso podría haber una no sé una charla con un experto de Europa para estar subidos puede ser pero esto antes de la pandemia ni se le ocurría a nadie yo usaba eventualmente ponía aquí algo pero desde la pandemia ya era cada día y he tenido que elaborar diapositivas para cada clase yo espero que las diapositivas que les hice sean provechosas a mí me ocasiona bastante trabajo no es algo que pueda que lo haga en pocos minutos y todo esto es resultado de la pandemia porque claro decía que van a ver mi cara y bueno yo no sé porque además casi ningún estudiante mostraba su cara todo era la inicial o su su logo y claro y tú ¿y tú qué opinas? ¿y tú qué opinas? ¿y tú qué opinas? hay verdad nosotros estamos en el baño no pues yo no creería una vez podía creer eso yo creería otra vez no está bien tampoco algunos era también un poco penoso mi colega no le llama a ver tengo una pregunta no 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 le entiendo no esta pregunta no le entiendo pero ¿cómo lo vas a entender? es que sabe que estoy trabajando en Beto en la Uyustos o sea meritorio desde cierto punto de vista ¿no? tener que trabajar y querer pasar la clase pero al mismo tiempo ahora claro hay otros medios también grabar por ejemplo ¿no? ya no puedo asistir porque estaba trabajando en la Uyustos Oceán entonces la grabación llego a las 8 de la noche a mi casa escucharé una hora una hora y media de grabación para no perder entonces la tecnología ha ayudado a la educación pero también ha generado tendencias formas de reacción ¿no? muy adecuadas y los docentes ¿no? los docentes que decían no eso es imposible ¿cómo? y ahora no quieren volver a lo presencial sí claro porque si uno no hace de diapositivas es más fácil ¿no? y porque además bueno yo puedo poner lo que lo que me parezco decir entonces no ha habido yo diría de una forma expectable una respuesta plena de estudiantes ni de docentes pese a las posibilidades en muchos casos sí he visto grandes cosas por ejemplo una profesora de secundaria que su celular lo ponía no sé con su ropa amarrada o una silla no sé si han visto para filmarse y eso que se filmaba frente a una pisada en su casa lo ponía en Youtube claro no tenía el trípode en su cámara no era una maravilla pero con su segunda lograba eso o sea también había como el estudiante que quería pasar aunque esté trabajando la docente que a duras penas podía grabar pero también había hostigamiento los estudiantes que hostigaban al profesor que era un poco viejo no podía manejar bien y claro le se borraban cosas así había yo he escrito a un libro sobre la educación a distancia precisamente también en torno a la pandemia y les voy a poner tal vez a alguien les sirva las posibilidades y las limitaciones de la educación a la distancia pero ha cambiado la educación ha cambiado y ahora se ve y debería cambiar en el futuro también por ejemplo dar un enlace de un congreso sobre historiadores o permitir que algún experto de una complementación a través de internet un razo por ejemplo etcétera bueno ¿qué más ha cambiado? la política ha cambiado sí la dinámica de trabajo sí con las famosas reuniones virtuales el teletrabajo bueno se ha hecho facilísimo participar en reuniones con gente que esté en cualquier parte incluso con otros horarios y acabaremos la reunión pero si son las 8 de la noche no aquí en Europa ya son las 2 de la mañana claro porque así es entonces las reuniones otras dinámicas mayor participación el entretenimiento los usos las costumbres la salud les decía como hay diagnósticos en línea les decía creo que ya tienen ahí estándar aquí está escucharé los síntomas pero ya tengo todos los horarios establecidos entonces claro también puede darse eso entonces han habido cambios que tendrían que reproducirse mejorarse teniendo en cuenta otros principios de vida civilizada por ejemplo frenar el deterioro del medio ambiente frenar el cambio climático y eso implica muchas cosas menos transporte menos agua yo me he enterado que en general en Europa la gente se baña poco ¿sabían ustedes eso? se baña en general dos veces a la semana y yo decía ¿por qué no? se bañarán incluso a los bebés que a veces hay que bañar más son instructivos de la sentencia de salud bañarlos solo dos veces a la semana por el agua por no gastar agua fíjense como es si ven aquí lo que lavamos los autos a ver cómo lavamos los autos realmente somos millonarios ¿no? si tener un peso en el murillo qué manera entonces fíjense todo eso deberíamos relacionar deberíamos analizar la necesidad de transportarse las posibilidades de trabajo a distancia la política cómo cambiando la política por ejemplo en reuniones en determinaciones en conferencias como desde ahora desde la pandemia ¿no? la participación en eventos etc. y otros temas que obviamente no los van a resolver pero por ejemplo origen del virus algo tendrán que decir ¿no? yo pienso que fulano de tal especialmente en tal fuente tiene un análisis apropiado sobre el origen del virus estableciéndose que probablemente sea este ese es pues un trabajo responsable académico que no muestra tendencias conspiranoicas ¿no? esta palabra es muy adecuada para mostrar a qué se refiere a conspiración y paranoia por todas partes bueno por otra parte hay que diferenciar las noticias falsas ¿no? las fake news que han abundado también y ver algunas teorías ¿no? algunos decían por ejemplo desde el principio es una guerra ¿quién es el enemigo? el coronavirus pero no ha declarado ni una guerra entonces claro también hay que tener un poco de mesura ¿no? es una emergencia sanitaria que debería poner en tensión a toda la población en alerta y en tensión ¿no? vivir como si nada pasara ahora bien hay algunos no yo no voy a renunciar a mi cafecito ¿no? con mis amigos y han habido respuestas así fíjense al principio abril mayo ¿no? no me están privando la libertad al no dejarme ir a un restaurante o un café a tomar un café con mis amigos o usar barbijo ha habido eso ¿no? es algo que estoy exagerando y respuestas de académicos análisis de académicos yo he escrito un análisis de cuatro entre ellos algunos franceses y italianos a la ambas uno se llama uno que protestaba sí protestaba de cómo le quitaba la libertad que el Estado francés haya restringido los cafés que no se podía ir al café un tiempo y si iba obviamente el distanciamiento social iba a barbijo era algo impensable para la libertad francesa entonces ese tipo de cosas ya son también excesos ¿no? de gente que no se ubica en qué es una emergencia en Italia y que bueno si es un país no es así podría llegar a ser precisamente por esas actitudes y bueno pensar que es una gran manipulación también el control chino también puede ser verdad fíjense hasta hace poco COVID-0 era puesto un control ya incisivo pero han dejado y los muertos han aparecido o sea tiene también sentido y claro la población aprende a golpes a golpes y tener que padecer la muerte de sus parientes ¿por qué? porque ya ya no quieren ya no quieren usar el barbijo ahora claro son situados 1.400 millones de habitantes nosotros tenemos 12 1.200 ¿cuántas veces más? no 10 no 100 1.000 veces más que Bolivia ¿se imaginan? que la población en China una clase como estamos pasando ahora ellos tienen 1.000 clases que están pasando 1.000 y eso así en todo pues pues algo ya fuera de lo imaginable entonces para una población así las medidas tienen que ser más drásticas porque el hacinamiento han visto cómo pasa la gente un semáforo por ejemplo no sólo en China en Japón hasta 1.000 personas pasan la calle cuando cambia el semáforo entonces eso es fascinamiento no es como Buenos Aires no es como como lo dicen otros en la escuta y demás pero no son 1.000 personas que están pasando la calle de esquina a esquina en una porque además hay otra y hay otra y hay otra o sea ¿qué es esto? esa es la realidad de las ciudades por eso es necesario cambiar la arquitectura la ingeniería de las ciudades cómo han sido diseñadas y cómo funcionan con un hacinamiento tal y eso está en ese artículo por ejemplo de Tapobieco entonces fíjense hablar sobre un tema actual problemas de hoy situaciones que han cambiado como efecto de la pandemia buscar alternativas respecto a los grandes desafíos es parte de la historia inmediata no es una narrativa digamos fría o muy caliente mostrar el drama de quienes sufrieron yo entre ellos como historiador está bien hay que poner eso calibrando todo cribando todo es decir filtrando lo que son exageraciones lo que son sexos lo que hemos hablado y el resultado puede ser algo sumamente aprovechoso para la sociedad con reflexiones para el presente y para el futuro que ayuden a la persona de la calle a entender dónde está en cuáles son los problemas y qué puede hacer tal vez dejar de bañarse todos los días tal vez dejar de usar tanta agua en su auto para lavarlo pero bueno entonces la historia inmediata tiene estas características esta utilidad y también teniendo los resguardos respectivos puede ser un aporte realmente provechoso bien vamos a dar un tiempo de descanso y quienes lo han firmado firmen por favor de descanso y las las Gracias.